A través de nuestro programa de voluntariado y nuestro programa Conéctate Seguro, estamos llegando a muchas escuelas que día tras día nos abren las puertas para poner nuestro barrito de arena en ese propósito que nosotros tenemos. Construir autopiezas digitales, conectar a más personas y mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, lo cual no es posible si no trabajamos en el fisco. Estoy muy feliz por formar parte de este proyecto que se llama Conéctate Seguro, ya que nosotros les enseñamos a los niños desde primer grado a bachillerato de una forma creativa, responsable y productiva de cómo utilizar el internet. Para poder así crear una plataforma en la cual los niños puedan gozar de una mejor enseñanza, en la cual puedan aprender a cómo utilizar las redes sociales y también aprender a cómo poder comunicarse de manera segura y así crear una sociedad y una juventud un poco más informada. Ahora aprendí mucho con Conéctate Seguro, como que aprendí más sobre cómo estar segura y tener privatizadas mis redes sociales y sentirme segura de que nadie que no conozca y no acepte pueda acceder a mis perfiles y a mi identidad. Y con lo que nos están enseñando lo están haciendo bien, porque la juventud necesita una educación buena acerca del internet. Dí cómo utilizar el internet por medio de un juego llamado Enredados. Ahí convivimos y aprendimos mucho sobre el internet, a no andar publicando fotos escondidas. Y me gustó el cuento de Pepe, porque él hacía sus tareas por internet y le hacía caso a su mamá y no se acostaba tan tarde. Como empresa Tigo no solo estamos comprometidos a poder dar conectividad a todas las familias salvadoreñas, sino también a enseñarles a utilizar de forma segura el internet por medio de actividades que hemos podido hacer con todos nuestros niños. Aprendí a cómo usar el internet de forma segura y me divertí mucho. Conéctate Seguro. Pepe, Pepe, Pepe!